qué tal amigos de guía soy braulio les hablo desde la distancia pero para anunciarle que pronto estaré por ahí que el día 6 el día 6 de enero como cualquier regalo que se cae de las alforjas de los ríes magos va a llegar este veterano cantautor con su banda a tope a sus casas porque con muy buen criterio don pedro rodríguez el alcalde y ahí no a martín la concejala de festejos consideraron que tal como están las cosas lo mejor es que la gente no salga espectáculos sino llevarle el espectáculo a la gente a su casa así que por esa razón el día 6 competiré con los regalos para los nietos y con las bicicletas con los yoyos y con todas esas cosas con las muñecas y se dé un regalo más para todos ustedes un abrazo muy grande para todos cada uno de ustedes y otra vez las gracias a don pedro y a doña inoa un abrazo